Rima, rima Flor del campo, flor de invierno y primavera Rima, rima Flor del campo, flor de invierno y primavera Lo que sabes de mi madre sola y triste estará Lo que sabes de mi madre sola y triste estará Entre nieve y granizo Entre nube y agua cero Entre nieve y granizo Entre nube y agua cero Cuida siempre a mi madrecita que yo pronto volveré Cuida siempre a mi madrecita que yo pronto volveré Pronto volveré a ver a mi linda madrecita Toribia Reyes Saludamos a todas las madres del Perú y el mundo entero Con cariño ¡Aiara! Rima, rima Rima, rima, flor hermosa Flor delante primorosa Rima, rima, flor hermosa Flor delante primorosa Tú que adornas Tú que adornas los paisajes y el sombrero de mamá Tú que adornas los paisajes y el sombrero de mamá Tú que creces en la cuna Y conoces mi pasado Tú que creces en la cuna Y conoces mi pasado Donde juntos padecimos el flagelo de vivir Donde juntos padecimos el flagelo de vivir Siempre estarás, adornarás El bello paraje de mamá Raños habrán, truenos vendrán Pero tú siempre florecerás Siempre estarás, adornarás El bello paraje de mamá Raños habrán, truenos vendrán Pero tú siempre florecerás Y se armó la jarada Bailemos y gocemos Zapateadito, zapateadito, ¡qué bonito! ¡Oye ella! ¡Gosa, goza! ¡Con cañara! ¡Y tu chiquita! ¡Es, es, eso! ¡Otra más! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Fiesta y alegría! ¡Fiesta y alegría! ¡Suscríbete! ¡ anchor! Gracias por ver el video.